Me he casado, me he casado, me he dado el sí, un sí que tardó años en llegar, años de sufrimientos indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza. Porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba. Y a veces, cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien?, yo me hacía negar, llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme, porque daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender, finamente, que me tenía podrida. Y una vez dejé de llamarme, dejé de llamarme, y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿cuánto hace que no me llamo? Añares, debe de hacer añares. Y me llamé, y atendí yo, y no podía creerlo, porque, aunque parezca mentira, no había cicatrizado, sólo me había ido en sangre. Entonces me dije, hola, ¿soy yo?, ¿soy yo?, me dije. Y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada yo de mí ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa?, sí, dije yo, y volvimos a encontrarnos con paz. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro, me casé, y me casé, y estoy junta, y ni la muerte puede separarme. Y así, de un día para el otro... Gracias.